Kate Ranier, líder del grupo Nexium, podría ser sentenciado a cadena perpetua el próximo 25 de septiembre, luego de que en la víspera fuera declarado culpable por un jurado en la Corte Federal del Distrito de Brooklyn, en Nueva York. El juicio, que llevaba seis semanas, expuso al representante de la secta por los delitos de tráfico sexual, lavado de dinero, trabajo forzado, fraude cibernético, posesión de pornografía infantil, entre otros. En el tiempo que duró el proceso, la Fiscalía presentó a casi 20 testigos y en el cierre dio a conocer pruebas como fotos, videos, correos electrónicos y mensajes de texto que lo incriminaban. Por ello, Ranier, de 58 años, fue juzgado y encontrado culpable, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua en tres meses. Por el momento, seguirá recluido en un centro penitenciario en Brooklyn. Notimex.